Hola a todos, mi nombre es José Valdir, él es Juan Muentero, y juntos estamos realizando Xavi, lo que sería el primer videojuego independiente de Google. Xavi es una plataforma 2D con influencia retro que incorpora elementos de timing dentro de su empleo. Nuestro principal objetivo es brindarle a los usuarios una experiencia que combine el dinamismo propio y género plataforma con una sensibilidad mucho más sensorial y artística. La historia comienza cuando su protagonista despierta de un sueño y descubre que todo su mundo no es más que el fragmento de un videojuego. A partir de ese punto comienza un viaje a través de 8 niveles que entremezclan de manera sorpresiva elementos tanto de la realidad como de la función, en donde se interactúa con más de 60 personajes distintos. Xavi ahora está siendo desarrollada en IRM. Esta herramienta nos provee a través de las funcionalidades perfectas para lograr lo que realmente queremos. Llamo cerca de un año en la conceptualización de Xavi. Durante este tiempo nos hemos encontrado con muchas situaciones que han servido como punto de partida para la evolución de lo que tenemos actualmente. Para que en Play tratamos de crear una fusión entre el control clásico de las plataformas de los modelos de los modelos. Un videojuego normalmente la experiencia de plataformas de y la experiencia de timing es algo que está realmente delimitado. Y lo que queremos hacer con Xavi es romper esa barrera. Como artista visual siempre me he sentido muy interesado con el videojuego. Mis acercamientos anteriores al medio fueron mucho más parciales. Ya ven enfocándome en el logramento visual o en lo conceptual. Un saver es que por fin estoy materializando el sueño de hacer mi propio videojuego. Mi objetivo es generar un producto que se siente artesanal pero al mismo tiempo sofisticado. Algo personal y sincero. Completamente realizado en full animation. Hacer un videojuego independiente en Cuba es algo bien complicado. En esencia se trata de dos personas intentando lograr el máximo resultado con los mínimos recursos disponibles. Ya que estamos convencidos que de eso es de lo que se trata ser un desarrollador indio. Cualquier ayuda, consejo o simplemente ánimo que puedan hacernos que ganen, para nosotros van a ser tremendamente importantes. Muchas gracias. 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 Gracias.